bienvenidos otra vez me llamo roberto breaker evangelista misionero al mundo hispano y hoy voy a estar aquí dando el sermón de la semana mientras que estoy caminando espero que no viene la lluvia porque ahí hay mucha pues oscuridad verdad pero en este lado pues el sol verdad estamos en medio del verano aquí que calor pero hoy muy bonito porque hay nubes y bueno un poco fresco verdad antes de comenzar quiero mostrarte verdad algo que que alguien me envió me envió esa camisa que dice primero de corintios 15 1 al 4 el evangelio dice en inglés de gaspo y al otro lado tiene algo muy interesante que quiero mostrar también el otro lado dice romanos 3 25 por la fe en su sangre que bonito verdad aunque que está en inglés y no español dice el aplacamiento de ira por fe en la sangre de jesús alguien que me mira por internet mirando mis sermones me envió esta camisa entonces voy a poner la camisa hoy y qué bonito es verdad que tiene hasta el evangelio en un lado y la sangre de cristo el otro lado gracias a dios por esto bueno hoy voy a traer el sermón de la semana y este sermón se llama sabes tú lo que está pasando en el mundo sabes tú lo que está pasando en el mundo para mí es una buena pregunta porque algunos cristianos sí sí entienden claramente lo que está pasando y otros cristianos me me dicen me confiesan podemos decir todo reto yo ni idea lo que está pasando en este mundo y tengo que explicar porque algunos si sepan y otros no lo que está pasando en este mundo es el anticristo está naciendo su reino lo que se llama la nueva orden mundial y estamos mirando todo el mundo yendo al globalismo y todo el mundo de hoy está trabajando junto para traer el reino del anticristo esto es una cosa que no me gusta como cristiano no quiero esto no deseo en ninguna manera amén pero esto sí está pasando yo quiero explicar lo que está pasando para que tú puedes entender amén aquí estoy un poco alto verdad un poco alto pero necesito explicar lo que está pasando porque algunos ya entienden y algunos no y me deseo es enseñarle exactamente lo que está pasando en el mundo para que sepas hoy en día estamos en en los últimos días creo yo creo yo de todo mi corazón pienso que estamos en los últimos días entonces mientras que estamos en los últimos días estamos mirando cosas pues feas en el mundo mucho que está pasando en el mundo de hoy es muy fea y lo que voy a hacer hoy es hablar de esto y voy a poner este sermón en youtube como corto no muy largo solo doy algunos versículos y hasta allí ya está vamos a llamar esto corto verdad la versión corta pero también después voy a continuar y poner esto en otro lugar y tener más información entonces te recomiendo que que miras todo lo que enseño verdad el primero un poco voy a hablar dar algunos versículos y no más pero si quieres más de este sermón tienes que buscar abajo en la caja de descripción donde habla del enlace donde puedes pues ver todo el sermón verdad ahora vamos a comenzar y ya acabó de llover entonces todo todo aquí mojado lastimosamente pero quería comenzar leyendo algunos versículos vamos a segundo de timoteo 3 1 al 8 y mi pregunta es esto mi pregunta es sabes tú lo que está pasando hoy lo que está pasando hoy es ya estamos casi el fin de la dispensación de la gracia estamos muy cerca de la venida del señor jesucristo al rapto y la biblia nos enseña exactamente lo que está pasando vamos a segundo de timoteo 3 1 al 8 primero de timoteo 3 1 al 8 el otro día estuve en un en vivo verdad con otros hermanos en cristo y me preguntaron don roberto puede ser cumplida profecía en esta dispensación porque algunos cristianos están diciendo en el tiempo por dispensación de la gracia nada de profecía solo después a la tribulación pero yo pensé que hoy podemos ver el cumplimiento de profecía especialmente profecía del apóstol pablo que dice el apóstol pablo estas palabras y profetizando de los últimos días pienso que estamos en los últimos días entonces pienso que esto se aplica a lo que estamos mirando ahora mismo dice en segundo de timoteo 3 1 al 8 esto también sepas hay algo que tenemos que saber que en los postreros días o últimos días vendrán tiempos peligrosos estamos en tiempos peligrosos pues claro que sí ahora mismo porque habrá hombres amadores de sí mismos ábaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos sin santidad sin efecto natural implacables caluminadores incontenentes crueles aborrecedores de los que son buenos hoy estamos mirando todo esto alrededor del mundo traidores dice que interesante traidores temerarios hinchados amadores de deleites más que amadores de dios teniendo la apariencia de piedad más negando el poder de ella que es el poder pues el evangelio no me avergüenzo del evangelio de cristo es el poder de la salvación romanos 1 16 que es el poder del evangelio la sangre hay poder poder sin igual poder en la sangre de cristo jesús pero dice 5 teniendo la apariencia de piedad más negando el poder de ella a los tales también evita hay alguien o algo en que cuando miramos como cristianos debemos evitar debemos decir no en esto no voy no puedo no aguanto la maldad que hacen yo me aparto así dice la biblia y dice aquí 6 porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivos a mujeres sillas cargadas de pecados llevados de diversas concupacencias lastimosamente hoy en día miramos muchas mujeres engañadas dice siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad interesante versículo 8 y de la manera que janes y hambres resistieron a moisés así también estos resisten a la verdad hoy en día miramos a muchos que no quieren resistir la verdad dicen hombres corrompidos de mente reprobados en cuanto de la fe oiga bien la palabra reprobado en un momentito voy a hablar de reprobado pero continuamos verdad a continuación dice reprobados en cuanto a la fe interesante la biblia aquí está enseñándonos que en los últimos días será muy peligroso muy peligroso y vamos vamos a ver violencia y malas cosas pero la biblia dice que los que andan mal ya no van a esconder su pecado todo el mundo algún día va a fijar lo que es el pecado de ellos yo pienso que esto es tan interesante verdad tan interesante lo que dice ahora versículo no sé 8 ahí dice reprobados entonces yo busqué en el diccionario en inglés que significa reprobado ahora tengo que traducir a español pero dice en el diccionario que usamos nosotros en inglés de 1828 dice que reprobado es uno que no tiene un estándar no es pura no tiene estándar estandarte o estándar no no tiene estándar de pureza es uno que es rechazado abandonado en pecado y dice abandonado en error o anda en apostasía anda en apostasía lo siento mire muy oscuro ya viene la lluvia otra vez lo siento pero voy a continuar predicando entonces uno que es reprobado según la palabra de dios y según el diccionario es uno que es una apostita uno que ha apartado de la verdad y uno que está en apostasía es uno que ha apartado de la verdad hasta que hoy en día yo he visto muchos que dicen que son cristianos y pienso que no son porque ya están apostitas verdad ellos han apartado de la verdad muchos en el mundo de hoy aceptan mentiras en vez de la verdad muchos de hoy viven en temor y muchos de hoy aceptan aceptan lo que el mundo enseña lo cual es mentira yo no deseo mentira yo deseo la verdad pero estuve pensando la biblia dice que en los últimos días vendrán gente así reprobados y me puso a pensar donde está otro pasaje que habla de los reprobados bueno esto se encuentra en romanos y en romanos capítulo 1 miramos que la biblia habla aún más de los reprobados y nos enseña aún más quienes son los malos entonces vamos a buscar romanos capítulo 1 y en romanos capítulo 1 debemos leer romanos 1 yo voy a buscar lugar fuera de la lluvia ok aquí estoy viniendo y aquí está un techo pequeñito aquí vengo verdad para leer mi biblia en un lugar sequito un poco seco aquí dice voy a sentarme ok aquí dice en este pasaje leímos lo siguiente en romanos capítulo 1 mire lo que dice romanos capítulo 1 romanos capítulo 1 habla de los reprobados quizás debo preguntar eres tú reprobado pues espero que no pero quien sabe verdad tú tienes que entender lo que es reprobado y no ser reprobado romanos capítulo 1 dice así versículo 28 y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento un reprobado empieza diciendo yo no quiero nada de Dios allí empieza y de allí van más apartado más apartado más apartado acercándose más al pecado más al pecado más hasta que son bien perdidos en pecado aún más dice como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen siendo llenos de toda injusticia de fornicación de maldad de avaricia de malicia llenos de envidia de homicidios de contiendas de engaños de malignidades llenos bien pecaminoso murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a sus padres sin entendimiento desleales sin efecto natural implacables sin misericordia así es la sociedad de hoy que ha apartado de Dios los cuales conociendo el juicio de Dios a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte merecen juicio no solamente las hacen más aún se complacen con los que las hacen que ellos quieran pecar desean pecar desean pecar más que está pasando en nuestro mundo bueno voy a hablar de esto un poco pero quiero leer otro versículo y terminar aquí en esta versión corto y en la versión más larga voy a hablar un poco más de lo que estamos hablando pero en proverbios 22 3 pro uff ahí estamos ok proverbios 22 3 dice el prudente percibe el mal y escóndese más los simples pasan y son castigos cuál eres tú prudente puedes ver tú lo que en verdad está pasando en este mundo o eres tú uno de los simples que dice no ya no pasa nada el mundo es igual que todo que siempre y todo es igual y no hay cambio todo bien no no todo está bien ya estamos en tiempos peligrosos en los últimos días todo está cambiando y el propósito es el anticristo va a tomar control por esto el mundo está yendo para esto bueno hasta ahí vamos en esta versión corto y espero que tú puedes venir y buscar en la caja abajo y buscar conmigo este enlace y buscar todo el sermón de largo y ver lo demás que voy a hacer y voy a decir pero hasta allí voy en este momentito ok búscalo abajo para ver la continuación ok conmigo conmigo